Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Pero recuerden que suscribirse a este canal es completamente gratis, el día de hoy les traigo el primer tratamiento o receta natural utilizando plantas que son geniales para nuestras uñas, la del día de hoy les va a encantar porque ayuda a regenerar esa capa de queratina, además ayuda con el colágeno, así que me parece genial. Van a necesitar un esmalte transparente, ténganlo a la mano, es lo único así extraño el esmalte, así que vamos a comenzar con el videito del día de hoy, que espero que les guste mucho y si es así me lo dejen saber en los comentarios, me ayuden a compartir este video y si son nuevas se suscriban. Así que vamos a comenzar. Así que los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta, para devolverle la queratina, el colágeno a nuestras uñas, ustedes dirán, Pau, ¿y qué tiene que ver la queratina acá con las uñas? Mis amores, que es una parte muy importante, que cuida nuestras uñitas para que ellas crezcan, para que no se partan. Así que bueno, si ustedes sufren de uñas quebradizas, escamadas, con resecación, este video es para ustedes, chicas, listo. Van a necesitar un esmalte transparente, yo tengo este acá, listo, ahí pueden ver, no tiene que estar lleno, más de la mitad hacia abajo, no importa. Lo importante es que sea un esmalte transparente, que no sea de secado rápido, nada de eso. La planta con la que voy a iniciar el día de hoy, muchas ya la conocen, eso espero yo, yo ya se las he compartido en el canal. Y estamos hablando, sí señoras, sí señoras, de la moringa. Por aquí les voy a dejar todos los beneficios que tiene esta hermosa planta, quien la ve, quien no quiere la cosa, pero es lo máximo, listo. ¿Dónde la consiguen? En los supermercados. Miren que está, por donde tienen, no sé ustedes donde vieron, pero acá en Medellín, tienen expuesto todas estas hierbitas, funciones, así que me encanta haberlos encontrado. Debe de estar seca, sí, es muy importante que esté sequita, no la necesitamos fresca. Ok, mis chicas, ¿cuánto valió? Mire, ahí está el precio, mil pesos. Listo. Y es una bolsita que rinde bastante. Así que bueno, vamos a estar necesitando el segundo ingrediente, que es en semillas, y esto me encanta, y espero muchas la conozcan, y es la nuez moscada. Aquí está, listo. Beneficios por acá. Así, no quedan como tan largos los videos, espero que les guste este formato y ustedes me lo van a dejar saber, listo. Así que miren, acá se las presento, nuez moscada, la necesitamos así, listo. ¿Qué van a hacer con ella para que vayan adelantando? La van a rayar, la mitad, no toda la nuez. Listo, vámonos a mezclar. Vamos a pasar a la mezcla, vamos a destapar el esmalte que ustedes eligieron transparente, listo. Puedo coger una base que no me sirva, que tenga por allá, esperando estos tratamientos suyos. Sí, mis amores, le pueden poner estos dos ingredientes a esa base que las decepcionó, que no sirvió para nada. Es muy importante que el esmalte transparente no sea efetomate, que sea de secador rápido, no. Esmalte transparente solito, solito. Así que, bueno, y la marca no importa. Como pueden ver, yo tengo un esmalte transparente de remate. Valió $1,500 y no estoy mal. Así de sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Yo por acá ya tengo lo que es la nuez. Ya la rayamos. Recuerden que la nuez moscada la rayamos y queda así. El aroma es delicioso, liso. Así que ya por acá está rayadita. Se las voy a mostrar cómo queda. El aroma me tiene encantada. Así que, bueno, vamos a mezclarlo. Vamos a ver si nos da haciendo así para vaciar la nuez moscada en el esmalte. Listo, en el esmalte, niñas. Vamos ayudándole. Golpecitos. Como pueden ver, no utilicé toda la nuez moscada. Nada más rayé un pedacito. Es que ni siquiera la mitad hizo. La vamos a poner acá. Traten de recoger lo que quedó para que quede todo dentro de nuestro esmalte. Y así no desperdiciamos nada. Una vez que ya colocamos la nuez moscada rayada, vamos a estar pasando con la planta de la vida, que es la moringa, niñas. Por aquí está. Miren, ahí se las presento para las que no la conocen. Los beneficios son geniales. Como pueden ver, aporta buenas vitaminas. Eso me encanta. Súper juiciosa. Vamos a ayudarnos con este mismo palito para ir hundiéndolas. ¿Qué cantidad van a poner? Van a poner unas cuatro hojitas pequeñas. No grandes, niñas. Pablo, lo puedo hacer también en un tarrito diferente y que no sea con esmalte transparente. No, mis amores. En el momento, este tratamiento se los comparto así. Así que traten de utilizar los ingredientes que yo les comparto para que ustedes puedan disfrutar también de estas delicias para sus uñas. Recuerden que les va a estar ayudando a recuperar la queratina, el colágeno, que es muy, muy importante en nuestras uñitas para que ellas crezcan tranquilas, sin afán. Así que bueno, vamos a mezclar acá las hojitas y ya regreso con ustedes. Una vez que ustedes colocaron estos dos ingredientes en el esmalte, lo van a dejar reposar un día completo. Listo, listo. Lo van a dejar donde no le dé el sol, la luz, nada de nada. Pablo, lo puedo envolver en papel aluminio y guardarlo en la oscuridad. Sí, mis amores, lo pueden hacer. Así que bueno, una vez que ya mezclamos todos los ingredientes, lo dejamos reposar por un día completo. Y miren, chicas, la mezcla es lo máximo. Va a regenerar esas uñitas que ustedes ya habían perdido como la fe. No me van a volver a crecer. Nada de eso, chicas. Ustedes saben que yo no las desamparo. Así que vámonos a la aplicación. Mis amores, los saluditos de hoy van para la hermosa Estela Rueda. Saludos, mi corazón. Claro que sí. Te envío besitos y bendiciones. Para la hermosa Marina. Dios te bendiga. Para la hermosa Tete. Saludos. Para la hermosa Claudia Fuentes. Bendiciones. Saluditos para la hermosa Viviana Duque. Dios te bendiga. Saludos para la hermosa Ana María. Saludos. Saluditos para Paulis. Bendiciones. Y termino con la hermosa Norma. Gracias por ser de las primeras chicas en comentar. Dios me las bendiga. Después de que ya pasó el día completo, vamos a pasar a la aplicación. Recuerden, mis amores. Este se los quiero recomendar mucho a mis chicas que se les quiebren las uñas, que se les escamen, que las tengan, que se les abren por capas, que sufran de resequedad extrema. Ahora, listo, lo van a estar aplicando muy juiciosas, una capita diaria por nueve días. Después de los nueve días, ustedes se van a desmaquillar las uñas, el removedor, desmaquillamos muy bien, lavamos. Dejan descansar ese día sus uñas del tratamiento. Al día siguiente, vuelven a comenzar. Si ustedes ven que las uñas aún les falta fortalecer más, que les salga más la capita de queratina, que es una telita que cuida nuestras uñas. Así que ya saben. Juiciosas, mis amores. Ahora de la aplicación, recuerden, chicas, que como es una sola capita que van a estar utilizando todos los días, van a estar aplicándola muy bien desde la zona de sus cutículas hacia las puntas laterales. Ahí pueden ver el pincel tan desanimante que trae esta marca. Miren, esto parece de juguete. A mí sí me puede estresar que una marca tenga los esmaltes así. Ay no, eso parece de juguete como... Ay no, qué estrés. Así que bueno, vamos a continuar por acá aplicándola. Ustedes, por favor, consigan un esmalte transparente que tenga un pincel lengua de gato bien lindo que se abra en esta zona para que quede bien la aplicación, ¿ok? Miren eso. Recuerden aplicar la capita por debajo de sus uñitas para que las protejan. Para que ellas no estén así como al desnudo, desprotegidas mientras hacemos este tratamiento. También recuerden estar utilizando algún aceite para hidratar sus cutículas mientras aplican este tratamiento. ¿Listo, mis chicas? Recuerden que por la planta de la moringa el esmalte les puede cambiar de color, pero no las uñas, ¿ok? No vayan a pensar, no se me van a manchar las uñas, nada de eso, chicas. Una vez que ustedes aplicaron la primer capita, la van a dejar secar del todo y van a estar pasando a la hidratación de sus cutículas. Listo, todos los días, sagradamente, la hidratación, su capita por nueve días de este tratamiento, chicas. Y van a ver que mínimo en el mes ya esas uñas están hermosas. Listo, sean pacientes. No quieran todo para ya, ya, ya. Porque recuerden, dejamos descuidar las uñas por mucho tiempo, así que toma tiempo volverlas en sí. Desde que ustedes sean chicas juiciosas, constantes, que tomen colágeno, biotina, calcio, una buena alimentación, buena agua, frutas, verduras, chicas. Ustedes les van a ayudar a sus uñitas desde adentro para que ellas lo reflejen por fuera. Listo, así que bueno. Bueno, este es nuestro primer video utilizando plantas que favorecen y nutren nuestras uñitas naturales. ¿Paola puede utilizar en las uñas de los pies? Claro que sí, mis amores. El aroma cada día va a ser más delicioso por la nuez moscada. Así que bueno, no siendo malas, las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana. ¡Hora colombiana! Las quiero mucho. Déjenme saber qué les pareció el video de hoy. Besos, abrazos, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!